bienvenidos otra vez cachorros a 8 moto un capítulo más de este motoblog enfocado al motociclismo rodadas etcétera en el capítulo de hoy les traigo una rodada atula de allende en esta ocasión traemos un grupo de diferentes marcas está harley, está ducati, está triunf, está indian ahora nos venimos un poco al norte la carretera está muy mala verdad estoy viniendo por la carretera libre de méxico a tula de allende bueno menos este tramo no se los recomiendo así que ahorita que mejore la carretera volvemos a transmitir ay 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 de carretera está bien gacha gacha garnacha no mami está llena de hoyos cambiamos de pista esta me gusta más sí claro cómo no está más bonita más lisita el plan es comer conejo y visitar unas cascadas qué onda con este amigo trailero está chaval por eso le vale madre nunca ha venido a tula de allende la verdad esta es la primera vez que lo estamos conociendo junto con ustedes amigos faltan 22 kilómetros cachorros para llegar a tula de allende vamos a echar una firmita acá tenemos a la break out acá tenemos a la hindi acá tenemos a la triunf a la duquesa y a la truxtone qué tal con estos avioncitos venimos a tula a tula de allende así que sigamos el camino después de esta pequeña parada vamos a el corredor tolteca de tula de allende tenemos a la panigali v2 la indian la rocket man la rocket 3 y aquí viene la truxtone más tipo café racer creo que es la moto de mayor cilindrada la rocket 3 2500 centímetros cúbicos de tres cilindros la trae un rocket 3 poder armada hasta los dientes tula derecho pasamos a tula 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 bueno ya pasamos tula hidalgo el pueblito ahora vamos a las cascadas esperemos desayunar ahí bueno esta carretera la que va a las cascadas del campestre no está mal pero tampoco está bien la verdad chicharrones preparados chicharroncitos un poco de off-road muchas vaquitas un laguito bonito aquí viene la justicia empiezo a ver más arbolitos jajaja oh unas pequeñas garcitas laviotas perdón ay 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 no 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 ay 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 que pasa el tren nos metimos un poco un poco de off-road un amigo biker un amigo biker oh shit permanecerá cerrado dice nooo padecer nooo buenas tardes como esta no hay acceso a las cascadas hoy no jovenita va no se ha cerrado no sabemos que hay que tanto tiempo otra vez o nos mandamos a nosotros de acá abajo no no porque acá hay otras ahí por donde venían agarrón toda la terracería no si entró para san agustín si ah bueno ahorita se retorna nuevamente hasta donde termines con la del asfalto ves que bajaste la loma y entraste para acá ajá y ves que está una de asfalto si fíjate fíjate toda esa derecha esta es una bodega en obra negra ajá y ahí le volvemos una de concreto pavimentada hasta de eh entra por el rancho de las gringas y ya hay rancho de las gringas y aquí no allá no hay compañeros cerrando el camino porque no somos visitadas bueno gracias gracias puedo grabar? si tengo montadas de caballo tiene bicicletas montañas caminatas con guía un spa meditación yoga tai chi todas las actividades ahorita amigos se llama resort las cascadas resort las cascadas aquí en Hidalgo Hidalgo ah no este es estado de México estado de México si también Hidalgo es ah no puedo ver pero es como luego luego después de la otra montaña para allá so y en donde hay más información alguna página web ah si resort las cascadas punto com ah muy bien toda la información está ahí ahí pueden ver fotos y todo 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 están ahí también pueden checar nosotros facebook y también instagram los dosis del resort las cascadas muy bien si y que costos tiene aquí es depende de que fechas por ejemplo después de la 4 de enero nosotros están manejando el 50% de descuento si de nosotros precio no hay más pero depende de que paquetes nosotros manejar como 5 tipos de paquetes de enfrente hasta todo todo incluido hasta un poco de incluido y menos no tiene caballitos si tienes caballos y todo nosotros aquí en el resort tengo 17 caballos ahorita y usted es dueña de acá no 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 yo solo soy un trabajador el dueño de acá es su nombre es ursula y es de suiza bueno entonces amigos ya saben si quieren venir al resort las cascadas aquí en el estado de méxico es un lugar muy acogedor muy bonito cuál es tu nombre mi nombre es jenny mucho gusto saludos vamos en busca de las cascadas quién trajo traje de baño aquí no hay camino creo que es por acá vénganse avánchenle avánchenle ahí se escucha ya las cascadas qué andas haciendo hasta allá es por acá manito pásate para acá nos SENIÓ nosótimos ah intriga a led al Gracias por ver el video. Y bien amigos eso fue todo aquí en Tula de Allende, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cachorritos, no olviden suscribirse a 8moto, hasta luego jefe.